Este es el gráfico de PTVS Brasil. Vemos que se superó el objetivo de Seiguar A, que era 40,79, y está intentando alcanzar la zona en la cual estaríamos ante una onda 3. Es decir, esto ya no podría considerarse ABC, sino 1,2,3, pero ese nivel recién está en el 1,618 de la primera etapa de este rebote, que ese nivel es 47,63. Mucho cuidado, ya que el software automáticamente ya lo etiquetó como onda 1,2,3, y todavía no podemos estar seguros hasta que se dé un quiebe decisivo, o en realidad en estos casos no necesitas un quiebe decisivo, lo que necesitas es más bien que se supere el objetivo, en este caso es 47,62, y en ese escenario sí estaríamos ante un movimiento impulsivo más que una simple corrección. De todos modos, tenemos que tener en cuenta este pivot de aquí, el nivel de 39, vamos a ver el número exacto, el nivel es 38,80. Si ese nivel fuera que veado en esta baja, automáticamente se anularía la posibilidad de que esto fuera una continuación, a menos que tuviéramos una extensión de onda, lo cual parece impebable. Por ahora, de todos modos, si se respeta ese nivel de 38,80, veamos que el objetivo primario de esta corrección es un poquito más abajo, lo que sería importante que 40 actúe como soporte a lo sumo 39. No tenemos que ver un quiebe de 38,80, así que lo mejor sería un soporte en 40, y esa zona sería la decisiva para el papel. Con un 79% de probabilidad de nuevo máximo, si 40 lograra contener la presión bajista, se podría dar confirmada el quiebe de esta resistencia dinámica, mediante un quiebe decisivo de la resistencia de 45, que es el punto a vencer para una continuación al alza. En ese escenario estaríamos ante una reversión de tendencia, y ante un potencial movimiento alcista mucho más importante que lo que estamos viendo, con un objetivo primario por encima de la zona de 50 pesos. Pero para eso, primero tiene que 40 hacer un soporte efectivo, si continúa la corrección, y habilitarse el 79% de probabilidad de nuevo mínimo. Si se quedara 40, lamentablemente estaríamos en el caso de que este movimiento de aquí es simplemente un movimiento contra tendencial. Obviamente, el petróleo influye mucho sobre este papel, así que hay que tener cuidado con eso. Y hay que tener mucho cuidado con un factor adicional. Si vemos el gráfico semanal, el movimiento de referencia del movimiento actual es este movimiento que vemos aquí, que duró de pivote a pivote 5 semanas. Y este movimiento de aquí, de pivote a pivote, también ha durado 5 semanas. Lo importante es en realidad que el movimiento en precio de este movimiento, y este se ve como que este fue, en escala semilobarítmica por supuesto, este fue mucho más breve que este, y por esa razón las proporciones no son del todo correctas. De todos modos, en escala aritmética, el objetivo primario de este por ahora rebote en términos semanales es 47.81, y el objetivo secundario en 60.38, con un 77% de probabilidad de nuevo mínimo. Pero de todos modos, tenemos que estar alertas ya que manda el gráfico diario por ahora, y la clave es, primero, que no se dé un KIOB de 40, en realidad se podría flexibilizar hasta 28.81, pero bajo ningún concepto debería tocar 28.80, sino la posibilidad de que esto sea un impulso queda anulada. Y para confirmar que este es un movimiento al alza impulsivo, más que una corrección, necesitamos un KIOB de 47.63, para confirmar que este movimiento de aquí es un onda 3 y no un onda C. Por ahora la señal de compra sigue activa, y tenemos que esperar a ver cómo se comporta el soporte de 40.